En este video revisaremos qué es la gestión natural del agua y cómo se aplica a la regeneración de nuestro entorno, a la agricultura y a la restauración del clima. En este contexto, conoceremos qué son los paisajes de retención de aguas y la agricultura sintrópica. Regeneración es un concepto que se usa para entender la necesidad urgente de intervenir de manera planificada y estratégica en la sanación de los ecosistemas, el clima, la fertilidad del suelo y la recuperación de la biodiversidad, reconociendo de paso nuestro rol fundamental como especie clave en estos procesos. Entonces, el primer paso para llevar la regeneración a la práctica es el aprendizaje de la importancia fundamental del ciclo del agua. En este proceso, es de vital importancia el reconocimiento del ciclo corto del agua, que consiste en un circuito de absorción y almacenamiento de agua y calor por parte del suelo con vegetación, a nivel local, y su posterior evapotranspiración hacia la atmósfera. El suelo retiene, almacena y transforma la energía del sol, liberándola lentamente hacia el cielo, proveyendo hasta un 70% del agua que luego lloverá en el lugar, enfriando la atmósfera y causando diferencias de presión que permiten que la humedad del mar entre en lo profundo de los continentes. Además, suelta en la atmósfera microorganismos que favorecen la formación de gotas de lluvia, al mismo tiempo que impulsa una bomba atmosférica que regula temperatura y presión para permitir lluvias estables y equilibradas. Las ideas de la gestión natural y descentralizada del agua, por su parte, hacen referencia al uso óptimo y estratégico del agua lluvia para hidratar las napas subterráneas y devolver al suelo su capacidad de acumular carbono, producir fertilidad, procesar la energía del sol y retener agua, con la consecuencia de la mejora de las condiciones generales de los ecosistemas que favorecen el desarrollo de la vida en su totalidad, así como la habitabilidad y productividad del territorio. Para esto, se necesitan al menos dos puntos principales. Retener el agua de lluvia en puntos específicos del paisaje para restaurar el equilibrio hidrológico. Prevegetar estratégica y abundantemente los paisajes y terrenos del territorio. Entonces, en primer lugar, debemos tener claro que los paisajes de retención de agua son técnicas de intervención que se aplican en el relieve del paisaje, como forma de restaurar el ciclo local del agua y la vida del suelo. Consisten en diferentes estructuras que interactúan con el flujo de las aguas lluvias en puntos específicos del terreno, con diferentes funciones, que tienen el objetivo de detener la escorrentía superficial del agua para permitir su infiltración y acumulación en diferentes puntos clave del paisaje, minimizando con esto la erosión del suelo. Su construcción se realiza identificando para cada lugar la estructura y posición más adecuada. Entre ellas encontramos lagunas de infiltración, lagunas permanentes, jardines hundidos, diques de contención, zanjas de infiltración y jardines de infiltración. Hola, aquí les quiero mostrar un jardín cráter, que es un elemento que se ocupa dentro de los paisajes de retención de aguas para poder capturar la escorrentía superficial del agua lluvia y poder darle tiempo para que infiltre el suelo. En este caso podemos ver como la última lluvia, en vez de perderse, la de abajo fue retenida, lo que le da tiempo para poder penetrar en el suelo, recargar la napa y lo protege también de la excesiva evaporación. Ahí tenemos la entrada del agua, de la cual también estamos desviando agua del camino hacia adentro del predio. Y las laderas están cubiertas con cobertura y con un manto de semillas para que se estabilice y genere una cobertura verde. Además de las técnicas orientadas a acumular e infiltrar agua en los predios, en el plano de la regeneración encontramos a los sistemas agroforestales sucesionales o agricultura sintrópica, que corresponde a una técnica de producción que regenera los suelos al tiempo que produce alimentos sanos y de calidad, integrando árboles y arbustos de manera estratificada y organizada en los cultivos. El modelo fue desarrollado por el agricultor e investigador suizo Ernst Gotts en la década de 1980, quien ha restaurado cerca de 400 hectáreas degradadas en Brasil al día de hoy. La formación del agroecosistema, como le llamamos al huerto o parche sintrópico, se basa en la creación de cultivos donde conviven todos los ciclos de vida de las plantas, anuales, medianos y largos, en grupos densos y diversos, que maximizan la capacidad que tiene el sistema de hacer fotosíntesis en todas las etapas de crecimiento. En el fondo, lo que hacemos es que una plantación de cultivos agrícolas imite la lógica de un bosque. Todo esto se regula para mantener un constante pulso de crecimiento en el sistema completo, gracias a la ejecución sistemática y permanente de diferentes tipos de poda, entre las que destacan la poda drástica de árboles de apoyo para producción de materia orgánica y las podas de hierbas y pastos anuales para evitar el envejecimiento en el agroecosistema. Este manejo permite que las especies colaboren entre sí y no compitan. De esta manera, se consigue un aumento exponencial de fertilidad a medida que pasa el tiempo, sin necesidad de insumos externos, y la disponibilidad constante de hormonas que favorecen la salud y crecimiento de todo el sistema. En Chile se van sumando poco a poco experiencias donde podemos conocer estas prácticas y observar en vivo sus resultados, desde Vallenar hasta Chiloé, concentrando ejemplos en la zona central, desde la Serena a la Araucanía. En la zona de los ríos y los lagos, la gestión natural del agua y los sistemas agroforestales sintrópicos se muestran como una alternativa real, viable y práctica para revertir la situación productiva e hídrica que nos afecta.